Parlamentarios de todos los continentes llegaron a Bogotá con un solo propósito, apoyar la paz en Colombia. Y nosotros que venimos desde un pequeño país como Guinea Ecuatorial en África, nuestro apoyo que los colombianos pudieran vivir en paz como en otros países del mundo. La guerra es enemiga del progreso, es enemiga del desarrollo, es enemiga de la dignidad, de la vida. Ya lo dijo nuestro presidente Rafael Correa en el encuentro binacional, solo a quien está enfermo se le puede ocurrir que este proceso de paz no va a sustituir su efecto. El foro anual de parlamentarios también sirvió para analizar los procesos de pacificación, víctimas y el compromiso de los países por desactivar el mercado de armas. Es decir, que se acabe con el tráfico de armas a nivel mundial, que sabemos que existen los negocios de las armas, van a haber siempre la posibilidad de las guerras. Entre tanto, el presidente del Senado dijo que el apoyo internacional es fundamental para el proceso de paz y el post-conflicto. Aquí si queremos alcanzar una paz verdadera, tenemos que preparar nuestros espíritus y nuestros corazones para el perdón y la reconciliación en Colombia. Todas las delegaciones dijeron que no es posible la paz sin el pleno reconocimiento a las víctimas del conflicto.